Guacha, 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 guacha. Bueno, ser mujer rural no es fácil. Hay que tener mucho coraje, mucha fuerza y... 365 días del año estamos en la vuelta de los mitos. Muy, muy sacrificado. Aquí no hay sábado, no hay domingo, no hay fiesta, no hay nada. El machismo en el campo, hasta hoy. La mujer vale tanto como él, o trabajamos tanto como ellos. Mucha constancia más que nada. Alba tiene 63 años. Nació en Pueblo de Las Chircas, Departamento de Florida, y ha estado siempre cerca del campo. Desde chica trabajó como empleada en una estancia. Era empleada rural, empleada doméstica, y yo hacía todas las tareas del campo. A los 16 años se puso en pareja y se fue a vivir con quien más tarde se convertiría en el padre de sus hijos. Tenían lo mínimo como para vivir, y en ese contexto muy humilde fue madre adolescente. Porque eran muy pocos los sueldos antes, muy pocos los sueldos. Entonces no me daba para nada. Entonces yo tenía que agilizar. Creo que fui desde el vamos a una mujer emprendedora de querer salir adelante, y no quedarme en el entorno ese que estaba. Para Alba no fue fácil. Una mujer en el campo hace 40 años la tenía más difícil. No solo porque el trabajo era diferente, porque no había luz ni agua corriente, sino porque tenía que enfrentarse a otras adversidades. Yo era como la mujer, la que va, viene, que hace esto, como quien dice, del hombre machista. No el 50-50 como le enseñé a mis hijos. No, tiene que ser 50 y 50. Porque mi suegro era machista, mi padre era machista, que me hizo casar con él. Sí, mi padre fue el que me hizo casar con él. Entonces yo dije, no, tiene, tengo que ser diferente y cambiar mi cabeza. Pero después de criar a sus dos hijos, de encaminarlos en la vida, Alba hizo un clic. Después de ser media sumisa, así pasé a ser 100% activa. Y ahí empecé. Dije, y qué mejor que ser apicultora que lo que me va a dar. Y amaba ser apicultora. Mi esposo, como no le gusta, nunca me dejó. Y él, hasta los 40, me mandaba a él. Así fue que Alba dejó de depender de su marido y comenzó su propio emprendimiento en la apicultura. Esto es por si uno quiere tomar un poquito de agua o algo. Acá, por esto, la abeja no entra, pero sí entra el sorbito. Y yo trabajaba de noche. Y yo decía a veces, cuando trasladaba una colmina, estaba en el medio, el campo, la nada. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hago? ¿Qué me dio por hacer esto de estar solita acá? Y bueno, dije, no, vos podés y vas a lograr a llegar a donde estás. Con sus primeras y mínimas cosechas de miel, comenzó su actividad comercial en las ferias vecinales. En feria, porque amaba las ferias. Porque yo veía a esa gente que cargaba y bajaba y subía. ¿Y su esposo le apoyó en este cambio? No, no me apoyó. Yo decía, yo voy a trabajar y voy a tener mi propia empresa. Él me decía que estaba loca, que mire si iba a llegar a... Fueron muchas ferias, de las que de repente me traje de ganancia 200 pesos. Pero yo me sentí orgullosa. La apicultura fue el inicio de su pequeña empresa rural. Después no paró. Siempre fue ingeniosa y se las rebuscaba para hacer crecer su negocio de campo. A comprar gallinas. Y hubo un muchacho que me regaló. Y con las gallinas empezó con huevo. Sí, con huevo. Vendiéndolo y haciendo el intercambio. Como yo le digo, el trueque. Iba al mercadito y ahí hacía los cambios con la verdura, el comestible. Si me quedaba algo para el combustible. Y bueno, ahí fui generando con la gallina. Después para fin de año el lechón y corderos vendían también. ¡Ay, madre! Tira un trabajo que no saben, pero de él. Alba se convirtió en una mujer de múltiples tareas. Comenzó a abrazar todos los rubros. Prácticamente no hay trabajo de campo que no haga. Sus ganas de progresar y trabajo constante hizo que colegas con más capacidad productiva y de inversión confiaran en ella e hicieran negocios en conjunto. Y ahí empecé, vino un señor, acá vecino, lindero, y me dice, Alba, yo te veo con ese ímpito de trabajar y yo me quedo sin nada. Si yo te doy ternero, vos me criás y es mitad y mitad, en eso yo tenía trece terneros dados, regalados. Y me dice, ¿cuántos son? Sí, dije yo, con la voz alto y con una contentura impresionante. ¿Cuántos son cuarenta? Y dice, ¿cuarenta qué hago? Y el señor que vivía acá, le dije, ¿no me da para poner en la esquina allí, hacer una guachera? Y ahí empiezo con todo. Y así, con el mínimo capital, un poco donado, otro poco prestado, pero con mucho trabajo, responsabilidad, sacrificio y gratitud, Alba construyó su empresa rural. Trabajo mucho y soy muy bruta para trabajar, porque como me dice mi médica, tenés que descansar, sentate un rato, agarrá una revista, lee, y quédate un poco con las piernas para arriba. Entre las abejas, las gallinas, el ganado vacuno y ovino, los lechones y la agricultura, Alba no le afloja. Igual son las doce y yo no me acosté, que me dicen, pará un poco, pero siempre generando, pará y por más. Con ese espíritu luchador crió a sus hijos, que la convirtieron en abuela por cinco. Yo crié a mis hijos en el campo y no tenía lo que tengo hoy. Y no tenía las herramientas para poderle dar más de lo que yo quería darles. No tenía tiempo. Hoy en día, si los quisiera, criar a mis hijos hoy, quisiera darles todo lo que no les di. El tiempo que estar con ellos. El chico me dice, creo criar a mis hijos como me criaste vos. Y el grande los otros días me dice, no les pude dar la crianza que me dieron ustedes. Y bueno, esas cosas que me llenan de orgullo como madre, que yo dije, no les pude dar, pero sí, ellos ven que uno les dio. Y lo di todo para hoy en día que tenga su profesión, ¿no? Alba es una madre orgullosa por lo que lograron sus hijos. Pero sabe que como tantos hijos del campo, ellos no seguirán adelante con estas tareas. No los veo que nuestro emprendimiento creo que queda acá. No, no, no. No van a continuar. Y como ha pasado en muchos hogares, ¿no? Acá la mayoría de nuestros vecinos está pasando eso. Si de 10, uno te puede estar en el campo. Es lamentable que el campo se esté quedando sin gente joven. Mientras Alba pueda, seguirá trabajando en el campo. Su lugar en el mundo. Porque yo amo lo que hago. Amo el campo. Hasta que me dé fuerza, pero ves que ya me estoy quedando casi sin fuerza. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.